Una vez un hombre pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Cuatro huevos, litros de aceite, litros de leche, sal, mostaza y seguramente toneladas de azúcar para tirar a la basura. ¿Por qué hiciste eso mamá? ¿Y por qué te lo imaginas? ¿Sabes lo que gana tu hermano vos? Bueno mamá. Me preguntan, ¿en qué me molesta? La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Y aquí, aquí la tengo. ¡Y se caga! Necesito un mes sin mamá Cora. Se lo pedí a Sergio. Ahora te lo pido a vos. Llévatela a tu casa, por favor. No puedo más. Si te vas, no me ves más. ¿Qué, querés volver? No, no. ¿Tienes miedo? ¿Qué te pasa? No, no tengo miedo. ¿Qué te pasa? Es que me da un poco de vergüenza. ¿No discutimos más? No. Yo no sabía qué decirle, y le dije que sí. Pero no me gusta la idea de que ande todo el día en ese hotel. No entiendo cómo Elena no se da cuenta que esa chica necesita una casa, un hogar. No se puede criar. Bueno. Elena se crió en un hotel. Para ella es muy normal. Este se va a poner bien. ¿Cómo sabe? Por el color. Porque es joven. Los jóvenes también se mueren. Pero este no. Tiene buen color. Yo conozco la muerte. Ah, desde anoche que el trueno y no cae ni una sola gota de agua. Hay mosquitos. Me picaron la cara. ¿Vean? Ojalá que llueva. Mayormente la lluvia los va. ¿Oye? No creo que jodan mucho más. Quiero pis. Y de nuevo. Y de nuevo. ¡No! ¡Qué muevecitos! ¡Más! Ahí está el secreto. Me haría su favor. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los secretos oficiales y privados. Un relámpago. ¿Lo vio? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Cómo nada? ¿Me está mintiendo? No, para ganar. Segundo que estaba haciendo un sincero esfuerzo, por ganar. ¡No me mientas! Ni siquiera puede simular. ¿Qué? ¿Qué? De nuevo. No, señor. ¡Sáquen las manos encima! ¡No! 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 Yo la verdad, a mí, la tuerta, así en seco, nunca me gustó. Pero acepté. Acepté porque me agilicé un montón. Yo en vez de enudarme, me sacaba el ojo y chao. Me expliqué el jornal. ¡Casi me infarto! Sentada detrás de una mesita con una computadora, había una chica, un guardapolvo blanco y anteojo. Parecía la hija de la chepa. Detrás de ella un cartel que decía chepa, arroba, putasargentina, punto com, punto a. Créanle a francacar, carita, que de estos a un poquito, el mundo está lleno de hombres que adoran los de fetitos. Créanle a francacar, carita, que de estos a un poquito, el mundo está lleno de hombres que adoran los de fetitos. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada o perdonada. El mundo está lleno de hombres que adoran los de fetitos.